La campana sonó y yo nunca me di cuenta No, yo nunca la oí sonar, llegaste tú Nunca vi aves volar y ahora sí las veo Yo ahora las veo volar porque estás tú Llegaron rosas y con su fragancia me dicen Que tú eres mía, mi amor te doy Había amor alrededor pero nunca me di cuenta No, yo nunca lo vi llegar, llegaste tú Llegaron rosas y con su fragancia me dicen Que tú eres mía, mi amor te doy Había amor alrededor pero nunca me di cuenta No, yo nunca la oí llegar, llegaste tú Llegaste tú